... Hoy estamos aquí concentrados en la puerta de los juzgados de La Caleta para presentar una denuncia a Fiscalía por el tema de las identificaciones visuales, la existencia de listas negras y la vulneración de derechos fundamentales. Como ya sabemos, está aumentando los niveles de represión a un nivel tanto cualitativo como cuantitativo, llegando al punto en el cual ya entramos en la pérdida de libertad y se piden años de cárcel como si fueran caramelos, jugando con ellos y jugando con la libertad de los compañeros y compañeras. Desde hace años, además de esto último, que ha tenido bastante más revuelos, se da un tipo de represión que es bastante más incivilizada y que intenta que se note menos, y que intentan desunirnos bastante más que el tema de la represión a través de multas administrativas, en las cuales se termina dando una gran defensión porque respecto, por ejemplo, al derecho penal, en la parte administrativa somos nosotros las que tenemos que demostrar que no hemos hecho de lo que se nos acusa, mientras que en la parte penal son ellos los que tienen que demostrar que somos culpables, aunque esto no siempre se cumple. En este sentido, tanto en el Estado como en Granada, el tema de las multas ya ha alcanzado unos niveles muy altos en números y en dinero que significa para los colectivos y movimientos sociales. En Granada contábamos ya con más de 160 multas, de las cuales 100 días son por identificación visual, ascendiendo a más de 50.000 euros en multas administrativas. La mayoría de las personas que hay multadas no tienen ningún tipo de antecedentes, ni policiales, ni penales, de ningún tipo. En este sentido, lo que hicimos con los multados fue pedir el informe PERPOL, que es en el cual la policía está obligada a darnos los datos que constan nuestros que ellos tienen, y el 99% de las personas multadas fue declarada no de interés policial. Por lo cual, nosotros consideramos que este tipo de historia, unida a que muchas de las personas que han ido multadas han sido sin estar en Granada ni en estar físicamente en la misma ciudad en la cual es el acto que hay sancionado, pues para nosotros se evidencia la existencia de unas listas negras policiales, en las cuales entramos todo tipo de activistas de movimientos sociales autónomos, de ONG, de gente independiente, de cualquier tipo. Estas listas llevan tiempo utilizándose de manera arbitraria e ilícita por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hace unos años se utilizaban mayormente para multarnos administrativamente después de haberse dado algún tipo de acto de protesta social, pero ahora ya llega el punto de que las detenciones se dan en la casa de cada uno, que se hacen algún tipo de caza de brujas, como lo que hubo en Madrid relativamente hace poco, por lo cual ya genera un tipo de indefensión, unos límites insospechados hace cinco años. Si esto lo unimos a todas las detenciones irregulares que hay, los abusos policiales, los montajes y la nueva ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal y la ley de tasas, va dentro de una estrategia de criminalización y represión a todos los movimientos sociales o a cualquiera que se le ocurra hacer algún tipo de acto de protesta social. La demanda fiscalía que presentamos hoy concretamente presentamos 22 demandas a nivel colectivo tanto por la identificación visual, la existencia de listas negras y la vulneración de derechos fundamentales. En los próximos días seguiremos presentando más y esperamos que sigan para adelante, aunque sabemos que también la justicia está estructurada de cierta forma y funciona de cierta manera que termina beneficiando siempre a los mismos.